Hemos remitido una nota en la mañana del día de hoy al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, que es un ente regulador que fue formado por una ley nacional y que tiene la función de ser quien regula aquellos servicios del sistema eléctrico como es el transporte y en su caso como es todo lo que es producción. Como es el ente, de acuerdo a la ley, que regula el sistema de transporte y el apagón se generó por la salida del servicio de dos transformadores de Transener, Sociedad Anónima, que es una concesionaria que se encarga del transporte de la electricidad y que tiene su base en esta zona cercana a Santo Tomé, en San José, le hemos pedido que den una explicación, que realicen un estudio de qué es lo que ha pasado, se determine si hay responsabilidades y en su caso si hay responsabilidades, si hay sanciones. Bueno, nos parece que la Defensoría como institución de defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores de Santa Fe y frente a un apagón de esa magnitud y de impacto en la provincia de Santa Fe y de impacto también en Entre Ríos, era necesario que interviniera solicitando a quien tiene la regulación del sistema de transporte, que es el R, que intervenga y que determine qué es lo que ha sucedido.